Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy con nuestro resumen semanal de todo lo que tiene que ver con el mundo de RuPaul's Drag Race. Ustedes saben que comúnmente hago este tipo de video, así que bueno, pues nada, hoy es uno más. Recuerden seguirme en Instagram, Anika Leclerc, también suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. Comenta, comparte, regálame un like y por supuesto disfruta el video completo. Primero, hacer una pequeña aclaración. Hoy estaba grabando este look en estilo de tutorial para que ustedes pudieran pues recrearlo. Ya que como acá en Miami estamos celebrando el Gay Pride, pues entonces pensé, bueno, alegórico al Gay Pride Miami, pues voy a hacer un tutorial de un maquillaje de arco iris. Resulta que cuando iba a empezar a editar, no sé qué pasó, al parecer, pues la memoria, la SD card, fue como que cogió un virus, no sé qué sucedió, pero bueno, se perdió todo el video y al final fue un tutorial desperdiciado porque no pude mostrárselos. De todas formas, al menos hice una sesión de fotos, espero que les guste. Aquí está parte de lo que utilicé. Y entonces nada, muchísimas felicidades para todos mis mayamenses que espero estén pasando un espectacular Gay Pride y que esta celebración sirva para unirnos cada vez más y luchar por un mejor futuro donde todos seamos iguales. Vamos con la presentación y regresamos con el video de hoy. Como ustedes saben, cada semana en Roscoe están haciendo estos viewing parties donde invitan a chicas de RuPaul y entre el público y las invitadas, pues ven todo el capítulo de la semana y en los comerciales, pues comentan y hacen un poco de revelaciones. Bueno, en esta ocasión las invitadas fueron Sharon Needles y Scarlett Envy, quien, por supuesto, como ustedes saben, se fue en esa semana. Lo cierto es que durante el viewing party vemos como Sharon Needles se levanta y se va. Mucha gente comentó como que había sido algo de mal gusto, de que ella se hubiera parado y se hubiera ido sin ni siquiera pedir permiso, de que eso fue como que un desaire a Scarlett. Y resulta que en verdad lo que Sharon Needles estaba haciendo es que había salido a una tienda que hay en frente del club y compró una corona y al final de la transmisión del capítulo, pues decidió coronar a Scarlett como un título que ella ahí mismo inventó, pero es el hecho de que, o sea, el sentido este, pues como que de poder celebrar y de cierta manera reconocer el trabajo de una compañera, creo que es lo más bonito de toda la experiencia. Ella se encargó de que la corona, pues fuera muy bonita, llena de brillo, se la regaló en rojo para que fuera a la par con el atuendo que Scarlett llevó al viewing party. Y de verdad les digo de que fue un gesto de hermandad súper espectacular, sobre todo viniendo de una reina que ha ganado la competencia, y entonces de verdad pienso de que fue un detalle súper especial de que Sharon Needles haya hecho esto por Scarlett para levantarle su espíritu, para hacerle sentir mejor y ahora los invito a ver un pedazo de el video. ¡Losor! You do those interviews really late at night and who knows what the hell's coming out of your mouth. Who knows girl, I'm watching all this for the first time. Alright, let's do it. Alright, well give it up for Scarlett. Oh, hi everyone. So, to be a loser, and once in my entire career I know what it felt like to win. And this person has shown such great diversity throughout her entire win, and though she might not have won the crown of RuPaul's Drag Race, I would like to present her with the crown. I would like to present her with the forever title of Miss Country Glam and Miss New York City Grit Girl. So give it up for Miss Scarlett. Here you are. Your hair is too big to carry it, but it really matches. And if you wondered if you really think I went to smoke, I just ran across the street to because I saw that crown today for you, girl, and it made me think of you. Everyone, your Miss Forever title for Miss Country Glam and New York Grit. Scarlett Envy! Miss Scarlett Envy. Yes! Because drag, the most important thing about drag is showing the versatility of a little bit of skag, a little bit of rock and roll, a little bit of glamour, a little bit of humor, but at the most important, just like her red dress and her red crown tonight, a big red heart, and she certainly served that on her time on season 11. So one more time for Miss Scarlett Envy. Thank you so much, Sharon. Thank you, Roscoe. It looks good. It looks so beautiful. I can't even see it. I already know it looks so good, girl. Yeah. Okay, thanks, sorry. And I did smoke and pee. Otra revelación que nos llegó esta semana es el posible casting de la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK. Si quieren conocer a todas las chicas, pues sigan mirando porque ahora se las voy a presentar a todas con fotografías. Veamos el supuesto casting de esta primera temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sábado 6 de abril Adorno se estaba presentando en Belfast y mientras estaba compartiendo con su público reveló de que durante la temporada 6 ella y Milk llegaron a una pelea física. Como ustedes saben, no hace tanto Alexis Mateo declaró en Hey Queen de que Mimi on First y Changela de verdad pues se dieron golpes y se dieron con todo durante el on-talk de la temporada 3. Al parecer esto ha provocado de que poco a poco chicas vayan saliendo con nuevas historias a contar y en esta ocasión pues supimos de esta nueva pelea de la que no teníamos ni idea. Según Adorno, de verdad se puso bien fea la cosa entre ella y Milk, estaban ensayando uno de los musicales que se graban en, ustedes saben, cada temporada y al parecer Milk golpeó con una escoba a Adorno y entonces ella pues como que de cierta manera les reclamó pero igual todo quedó como que ahí pero resulta que después al parecer Milk se quedó hablando por espalda de Adorno y Gia vino y le contó a Adorno de que Milk estaba hablando sobre ella. Entonces Adorno le fue a reclamar a Milk y comenzó toda esta discusión, empezaron a quitarse prendas como que listas para afajarse y Adorno siguió contando pero dejó abierto a la imaginación pues todo lo que se vino después. Veamos un pequeño fragmento de Adorno haciendo esta revelación. Uh, fighting Milk, but it never got on TV. Discusión, discusión, ok. También en esta semana supimos de que a la persona que Ariel Versace le dejó las pelucas fue a Plastic Tiara después de todo este escándalo que se ha desatado sobre a quién se las dejaron, si fue a Silky, si fue a Plastic, si fue a todas. Bueno pues se ha hecho como lo que han llamado en Twitter el WeGate y entonces es toda esta discusión como que de quién son, a quién le pertenecen hasta que finalmente pues Ariel declaró y ya pues sacó a todos de la duda y dijo que sí que efectivamente ella a quien se las había dejado era a Plastic que era su hermana en la competencia. Además andan fuertes rumores por todas las redes de que se va a grabar ya de Swish 3. Dicen de que hay personas que van a estar regresando de las que estuvieron en el 2 y que va a ser ahora de verdad pues con gente súper 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 famosa. Supuestamente dicen de que puede que vaya Alexis Mateo, Valentina, que regrese Gia Gunn, que también esté Cynthia Lea Fontaine y muchas más. Ahora la pregunta es si de todas estas que supuestamente podrían hacer de Swish 3 hay alguna que realmente cante bien. Bueno todos sabemos que Valentina sí, Valentina sí canta pero Alexis, Cynthia, vamos a ver qué sucede y qué tan cierto sea esto. Lo que sí todos sabemos es que aún hasta estas instancias mis leonas sigue esperando por su pago de The Swish 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último otra noticia que está circulando a las redes es una nueva estafa. En este caso las víctimas han sido Ginger Minch, Sonic y Scarlett Envy En esta ocasión por parte de un supuesto grupo de productores que se hacen llamar World Presents y ellos estaban vendiendo tickets y anunciando de que llevarían a estas tres chicas a hacer presentaciones en el Reino Unido Mucha gente estuvo comprando los tickets al punto de que ya comenzaron la gente a preocuparse pues cuando se pondrían fechas exactas, en qué lugar se haría Estos supuestos productores comenzaron a anunciar de que se iban a presentar en un lugar específico y en tales fechas que también dieron a conocer Muchos fans pues se acercaron a este local a preguntar Ellos decían de que para nada era cierto, de que esas fechas estaban ocupadas por otros artistas que no tenían nada que ver con chicas de Drag Race y también dijeron de que para nada estaban relacionados con estos productores Lo peor del caso es que las chicas se lo creyeron tanto que llegaron a hacer una harta promoción en sus redes sociales de que iban a estar haciendo estas presentaciones hasta que toda la escama salió a flote y pues entonces ya ellas todas pues desmintieron y ya dejaron saber de que todo esto es un invento, es un estafa, es un engaño y ahora lo que hace falta saber y esperar a ver es si estos supuestos productores pues van a devolver el dinero a las miles de personas que compraron los tickets para ir a ver en vivo a Sonic, a Ginger Minch y a Scarlett Envy Y así mis amores, con este último notición que les acabo de dar despido este video del resumen semanal espero que les haya gustado, si fue así regálenme un like, compartan, suscríbanse y en fin, pues bueno nada, que aquí estamos siempre a la orden comenta, tú sabes que siempre te contesto recuerda seguirme en Instagram a Nika Leclerc, los amo con la vida hoy es domingo, estoy teniendo un día espectacular, disfrutando mucho a mi perrito loser que lo estoy cuidando una vez más el hijo de mi hermana Kylie así que ya saben, los quiero con la vida, muchas bendiciones y nos estamos viendo en un próximo video chao chao